Hoy ya nadie vive del amor Eso es lo que dicen por ahí Ya no hay valores, ya no hay principios Lo que importa solo es conseguir Este mundo anda es al revés Las mujeres buscan vanidad Alguien quien las tenga con lujos y en rumba Y en vestidas y en un pedestal El principio de una relación Hoy de lado la gente dejó Solo importa el carro, la finca y el yate Y un hombre de buena posición El principio de una relación La codicia con todo acabó No todo en la vida Todo es el dinero Pero produce mucha emoción Y al pobre lo tienen por demás Pobrecito por ahí va Julián Un tipo tranquilo Pobrero y honesto Amigo de todos muy leal Ese que se muere por usted Que su amor le grita por doquier Ese no te gusta Ese no te gusta Ese no lo miras Porque no te puede complacer El principio de una relación La codicia con todo acabó No todo en la vida No todo en la vida Todo es el dinero Pero produce mucha emoción El principio de una relación Hoy de lado la gente dejó Solo importa el carro, la finca y el yate Y un hombre de buena posición 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 Gracias.